¡Hola gente hermosa! El día de hoy vamos a bailar un poquito antes de que salgan estos extraordinarios talentos y queremos enseñarles una coreografía, esto es el baile de la fruta es muy sencillito y queremos que todos los niños bailen con nosotros es muy sencillo, dice esto es el baile de la fruta ¿qué te parece si pasamos a un niño? mira, vamos a pasar un niño un niño que quiera bailar con nosotros un niño un niño, un niño, un niño ¿qué ha dicho yo? ¡Préndeme amor! ¡Cúrrele, córrele! le vamos a enseñar el baile de la fruta es muy sencillo mi amor, vengase, vengase vengase chula, vengase ¿cómo es? ya que no solo es uno, sino que van a ser varios no solo es un niño, vengase Remolino y remolino. Se manda así. Y dice... Esto es el baile de la... Ponte acá enfrente para que te vean todas las mamás. Y dice... Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Así de sencillo, mis amores. Esto es el baile de la fruta. Y esto es el baile de la fruta. Al ritmo de... ¡Guavacazo! Saltando. Saltando. Esto. ¿Y cómo dice? Remolino. Derecha. Izquierda. Remolino. Derecha. Izquierda. Remolino. Esto. Derecha. Izquierda. Remolino. 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 Ay, qué lindo. ¡Eso! ¡Otra vez! Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, manzana, pera ¿Estás pensando lo mismo que yo? Esto es el baile de la fruta 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 Melocotón, 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 melocotón Melocotón, manzana, pera, piña ¡Qué más genial! Esto es el baile de la fruta 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 Melocotón, 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 manzana, pera, piña y mango ¡Relajado! Izquierda El baile de la fruta Izquierda El baile de la fruta Izquierda El baile de la fruta Izquierda Y ahora todos los niños al lado y saltaron ¡Saltaron! ¡Saltaron! Y esto fue el baile de la fruta al ritmo de Guadagnosos Y en mi casa Guadagnosos ¡Un aplauso a nuestros bailarines esta noche! ¡Muchísimas gracias, mis amores!